¡Yay! ¡Primer paso! Luces de Navidad y de cosas para decorar el exterior de la casa. ¡Ah! ¡Multicolor! ¡Son estas! Encontramos en la carretera conduciendo una silla. Proyecto Silla se complica, vamos a ir a Walmart a colocar las luces delante de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he lavado el pelo, que en el vídeo de ayer no pude lavarme el pelo porque literal parecía que estaba levantando una casa con el hombro. O sea, con el hombro no, con esto. Entonces pedí que me sustituyeran hoy en barrio porque no sabía uno cómo me iba a levantar. Ese señor encapuchado es Kike jugando a la Play. Me daba como miedo, pues eso, no por mí, sino por la gente que paga y que tenga como... Como no estaba yo al 100% de mis capacidades. Total, que pedí que me cubrieran, me levantara a 8 y media. Simplemente una hora y media más tarde de lo que me levantaría normalmente. Pero sin despertador, como yo creo que también le he dicho a Pau. En plan, me he seguido levantando pronto, pero el hecho de no tener... Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tienes como súper fijado, súper marcado. No sé, muy tranquila. Así un gustazo. Me he levantado directa a la ducha, me he hecho mi café, me he salido ahí fuera con Gigi. Y en eso se ha duchado Pau, no sé qué, no sé cuánto. Hemos desayunado y ahora tenemos un súper plan. También me apetece un montón porque va a ser un sábado casero que los necesitamos. El sábado que viene llega la familia de Pau. Y van a venir también como unas semanas y unos días de no parar. Yo además no tengo vacaciones, o sea que yo sí que verá que va a ser no parar. Me apetece estar en casa. Diría que esos días que no estuvo Gigi, que no llegó ni a una semana, yo creo. Encontramos en la carretera conduciendo una silla. Evidentemente la hija Pau para porque es bonita, no sé qué, no sé cuánto. Ha estado ahí fuera desde entonces porque no hemos tenido tiempo. Y esta mañana me dice Pau, ¿te apetece hacer la silla? Y así como, sí, sí me apetece hacer la silla. Así que bueno, hay que quitarle la cuerda que tiene que es gris. Ahora os la voy a enseñar. Pero básicamente es quitarle la cuerda que tiene que es gris. Porque nos gustaría ponerla blanca o beige, así un poco más como de mimbre. Tampoco va a ser mimbre, creo que va a ser más cuerda blanca. Vamos a ver también lo que encontramos en la tienda. Pero eso, hay que lijarla porque se ve que no ha estado muy bien cuidada. En plan de salta al barniz y luego tiene como bastante grieta. Nosotros también la hemos tenido en la calle. La vamos a mejorar, me hace mucha ilusión. Y la vamos a cambiar por aquella que tenemos allí, que es como más oscurita. Voy a intentar venderla. Y si no, pues las pondré las dos. No sé lo que voy a hacer, pero vamos, regalar. Básicamente gratis. Y un proyecto que me hace ilusión. Pero ya sabéis que a mí me encantan todas estas cosas. Me he puesto chándal para estar cómoda. Muy a gusto, es sábado. Es esta silla de aquí, me parece súper mona la forma. Y eso, la madera necesita un poco de cariño. Solamente vamos a cambiar el color de la cuerda, a lijarla, a darle un poco de barniz. Y listo, veis que está como muy vieja. Así que ese es el plan de hoy. Voy a ponerme las zapatillas. Y nos vamos a ir a Jondipo. Quique, toma. Gigi. Gigi. Quique y Gigi se quedan aquí jugando a la play. ¿Verdad, gatito? Hola, preciosa. Ahí viene Pau. Que anoche volvió a tener frío y se trajo también esta manta a la cama. Mirad la granja de pinos. Justo enfrente del Jondipo. Aquí te los venden los pinos de verdad. Aquí están las cuerdas. Están muy... Sí. Están muy bonitas también. En plan como antiguas. No hay porque esta es de las que hace... Se va deshaciendo. Y creemos que igual es demasiado para un sitio en el que te vas a sentar. O sea, esta es la buena. Y luego estas son como muy gordas ya. El proyecto sí ya se complica. Vamos a ir a Walmart que está aquí al lado. Que ha leído Pau en internet que también pueden tener. Y si no, a otro Jondipo que se llama Lowes. Que igual también puede tener. Para que la gente de España no entienda, el Jondipo es Leroy Merlin. Entonces vamos a ir a otro Leroy Merlin. Ya lo saben. Sí han visto muchos vídeos viniendo aquí cuando nos mudamos. Para la gente nueva. Para la gente nueva, sí. Y igual vamos ahora también a mirar luces de Navidad. Y Pau quiere mirar luces de Navidad para la puerta de la calle. Estamos en la zona de cafeteras. Bueno, eso lo veis Artenez. Pero justo enfrente tenemos lo de las cafeteras. De Walmart llevamos un tiempo con nuestra cafetera puesta en el Facebook Marketplace. Porque queríamos hacer un upgrade. Finalmente. Hace bastante tiempo. Yo creo que incluso cuando compramos nuestra cafetera. Queríamos la que vamos a comprar ahora. Pero el tipo que vamos a comprar ahora. Sí, sí que llevamos meses diciendo que si la vendemos no la compramos. Total, que encima a Pau le han dado guinaldo en su empresa. Y ha sido como va a pasar. La que queremos encima está rebajada todavía por el Black Friday. Así que entre que vendemos esta, la rebaja de la otra. Y que a Pau le han dado guinaldo. Estamos súper contentos. Y bueno, hemos cogido una cosa de estas para limpiar la cafetera por dentro. Para venderla. Que esté todo bien y que se la lleven como si estuviese nueva. En realidad está muy usada. Pero también está muy bien cuidada. Porque cuidamos las cosas. Así que la queremos entregar bien. Y nada, ahora sí vamos a buscar la cuerda. A ver si la encontramos. Esta es. Esta es, Pau. ¿Cien por cien? Esta es, sí. Sí. Pero esta no vale para nada. Hay solo dos. No vale para nada, ¿no? Yo creo que igual sí. Son 59 metros. Que si no, pues se puede comprar más. En otro este. Ok. ¿Cuánto vale esto? ¿Hem? Natural, polis, gen. Otra cosa de última hora. Es que todos los días que vamos a correr o vamos a caminar con Gigi siempre vemos una casa. Bueno, vemos muchas casas decoradas de Navidad. Pero hay una que nos encanta. Total, que en Walmart venden un montón de luces de Navidad y de cosas para decorar el exterior de la casa. Aunque no sé si ahora va a seguir habiendo cosas de Navidad. Hay ya muchos sitios que han quitado las cosas de Navidad. O sea, uno porque se agotan y dos porque las quitan. Pero bueno, vamos a ver si están las que le gustan a Pau. Porque además, si hay algo que a Pau le gusta de la Navidad, son las luces. Ya lo tienen todo. Aquí tienen, mira, todo y uno de chocolates de Navidad. Vamos a ver qué tienen de luces. Mira, aquí están las de Matorral, que son las que yo tenía para el árbol hace tiempo. O sea, hace los años anteriores. Estas son las que se ponen fuera. Estas son las que Pau quiere, pero de colorines. Mirad esto para un mini árbol de Navidad. Qué monada. Esto es lo que os decimos, de que ya muchas cosas están agotadas. Literal, no hay. Todo eso estaría lleno de bolas. Parece el principio del coronavirus. ¿Os acordáis en los supermercados? Ya ves. Mirad lo que tienen aquí ahora. No te puedo creer. Estaba agotada cuando yo vine. ¡Multicolor! Son estas. Estas son. Esas son. Una devolución. Estas son las que dice Pau. Estamos entre esas y estas. ¿Cuáles quieres? Las blancas son más bonitas. O sea, creo que pegan más con nuestra casa. Estas son muy bonitas. Molan bastante. Pero estas pegan más con nuestra casa. ¿No? Sí. Mirad qué chulada esta bombilla. Es como para hacer, tipo, como si fuera fuego dentro de una lámpara. Estas antiguas. Y mirad qué chulada. O sea, vosotros lo veis más blanco. Pero en realidad se ve más naranja. Qué chulada. Me encanta, ¿eh? De vuelta en casa. ¿Estáis preparados para ver la transformación del porche? Verás quién sale ahora a decir hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Vamos a ver de qué color son, Pau. Porque si son blancas azules, no vale. Son blancas o son warm, ¿no? Son warm, son warm, ¿no? Son verdes. Las luces las vamos a poner esta tarde. Voy a coger unas tijeras para... Básicamente romper la silla y empezar a lijarla. ¿Tenemos papel de lija? A ver lo que resulta el experimento. ¿Estamos seguros, no? ¿Qué va? Esto no se corta. Hemos decidido desatornillarla. Porque hay cuerda que va entre las maderas y nos estábamos viendo negros para tirar. Y aparte para lijarla bien, barnizarla bien, en plan, que esté bien hecha, que no esté arroales. Así que... Ahí estamos. Mirad, por favor, qué hueso más bonitos tiene. En plan, como el marco. Es que es súper bonito. Vamos a quitar ahora las grapas estas que nos quedan y empezar a lijarlo. Ahí tenemos el papel de lija y tenemos la máquina ahí dentro. Ahora vamos a cogerla. Quemos nada. O sea, de hecho, ahí está la máquina. Seguimos entregadísimos a la tarea. Es una barbaridad cómo cambia el color de la madera una vez que le quitas el barniz. Súper clarita. Creemos que va a quedar súper bien. Lo único que es eso, que estamos lijando todavía. Menos mal que tenemos la máquina. Yo estaba pensando cuando hice esta silla, que creo que no tenía la máquina, porque esa máquina la compramos aquí. Creo que las hice a mano, en plan, con papel de lija. He estado lijando yo y ahora me ha cogido el relevo para un ratillo, para descansar. Me he metido dentro para preparar de comer porque es la una y media y no sé qué hacer de comer. Pues hice una ensalada, pero yo he cogido tanto frío que no me merece nada frío. Lo que pasa es que ayer comimos pasta, cenamos pizza y hoy vienen unos amigos a cenar y también vamos a cenar pizza. Y digo, hago pasta otra vez, porque es lo más rápido, lo más fácil. Y creo que no he desayunado, porque no quería desayunar, solo he desayunado fruta. Y yo, no sé si es de todo el trabajo o de qué, pero tengo hambre y también me apetece como comer algo rico. Pero es que ensalada, hace mucho frío, ¿no? Ay, pa' ensalada. Voy a mirar qué voy a hacer y ahora os cuento. Tengo garbanzos que cocimos esta semana y lo que voy a hacer va a ser hacer un mini curry y le he hecho el bonito que he hecho, el champiñón, da igual, zanahoria que también tengo. Curry que os he dicho que tenía, mirad, lo tengo aquí preparado. Lo tengo ya adobado y todo, cocinado, entonces solamente es como preparar la salsa de curry. Y listo, y así comemos algo calentito. Aquí tenéis el plato, mirad qué buena pinta, curry con boniato. Cocina de aprovechamiento total, porque zanahorias que teníamos, un tupper con tofu que teníamos, un tupper con garbanzos que teníamos. Dos champiñones sueltos, un par de boniatos, o sea, literal, he quitado de la nevera todo lo que no sabía qué hacer con él. Que literal, antes he abierto la nevera y os he dicho que no sé qué hacer. No sé si os lo he dicho a vosotros o a mi madre, que le he dicho cuando tenemos la nevera así, por eso, que hay como cosas sueltas y que no te da para ninguno de los platos fijaos que tú tienes para los que hiciste la compra. Es mucho mejor cuando Pau cocina porque se le ocurren muchas más cosas. Pero bueno, al final, pues eso, en lugar de calabacín he puesto el champiñón. Yo creo que ni tan mal, así que a comer. Tienes una pedazo de hoja en medio de la cámara. ¿Quieres eso? A ver. ¿Así qué tal? Espectos especiales. ¿Así? Estamos en la congla. A ver, ¿se te va a ver o no? No. Espócate un poco que se te vea. Estoy aquí. Que no, que no hace falta. Que no, que no, no. Estoy en pijama. ¿Qué has hecho toda la mañana? ¿Así una mañana productiva? Me desperté a las 6 de la mañana, medité, después fui a correr 10 kilómetros, luego fui a nadar al océano pacífico, llegué hasta Hawái, volví, me duché y aquí estoy, comiendo. Lo más lejos que ha ido ha sido al sofá. Un gran día. Arriba en el mueble nuevo que te enseñé ayer. Arriba del nuevo. Arriba todo, tiene que haber otro más pequeño, mételo dentro. ¿Sí? Sí. Nice. ¡Wow! Está bonita, ¿eh? Hemos terminado de comer, me he salido con Pau a ayudarle, ya llega un momento en el que ya estaba, es que como solo hay una lija, pues uno estaba mirando. Y me ha dicho, si tienes que editar esta noche, porque no te vas y editas ahora y adelanta. En realidad como esta noche tenemos visita, aunque me da pena que él se está cargando los últimos retoques que quedan ya. Pero si tiene sentido que yo edite ahora y así esta noche puedo estar tranquila con todo. El gingerbread aquí. Mirad que apañado es, hasta, hasta, vamos. Las mesas no las tienes que lizar, lo sabes, ¿no? ¿En serio? Pues ya había empezado. Bueno, pues aquí se ha quedado la silla secándose, no es así de roja, pero está, pues eso, goteando, mojada. Y por aquí está Pau terminando de recoger los materiales. Pintados mañana, sí, montados mañana. Y lo de acordarla, no sé si va a ser mañana. Y ahora suelta la carpintería y te pones por la pizzería, ¿no? Con la cocina, con la pizzería, sí. 100% lo que vamos a hacer va a ser colocar las luces delante de casa. Que hoy tenemos invitado y ahora qué guay se va a ver. Se va a ver guay desde fuera y luego desde la cocina la rosca con las luces por detrás. O al menos así me lo imagino yo, vamos a ver lo que resulta. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla pintadita. Es que ahora se ve súper roja, pero habéis visto antes que es básicamente blanca. Y las cuerdecitas, que ideal, por favor. Vamos a meter ya estas cosas para adentro. Ok, Uge, enciende felicidad. Gracias. Mirad qué barbaridad de atardecer. Se nos va a hacer de noche en cero coma, pero mirad qué vista más bonita. ¿A la largadera dices tú por aquí o así? Sí. Ok. ¡Yey! Primer paso a la largadera conseguida. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Qué chulo! Con las narices rojas y las manos congeladas ya estamos dentro de casa. Se ve súper bonito desde la cocina. Con las luces apagadas es mágico casi. En plan de que se vean las lucecitas por detrás de la cortina, con la rosca. Y con las luces encendidas también, porque no se ven los cablecitos, simplemente se ven las estrellitas. ¡Súper, súper, súper guay! Tenemos que ir al súper a comprar cuatro cosas para las pizzas. El plan perfecto, estar aquí calentito, con todas las luces. Dice, pues que está chulísimo, con todas las luces encendiditas. Mirad, ahí luces. Aquí luces. Aquí más luces. Que ahora se ve un poco feo por las de Chernobyl, esas que tenemos encendidas, como las llama Quique. Pero súper guay. ¡Mira qué buena pinta! Dime que no le queda de restaurante. La verdad que sí. Me has quitado el sitio, gato. Me he quitado el sitio, príncipe ya. Que yo lepa, no quiero. Ya la próxima, que no sea muy tarde. Bueno, nos vemos cuando venga la familia de Guau.